Bendiciones, gracias a ustedes. Continuamos en esta cobertura total con Tienda Electoral 2020. Miren, estoy en zona rural de San Francisco de Macorís. Estoy en estos momentos en Huiza, en mi comunidad de Huiza. Y lo que podemos observar en esta comunidad de Huiza, en mi comunidad, caramba, lamentablemente veo que el proceso de fila está muy aglomerado. Lo que podemos ver en estos momentos es una aglomeración de personas en las afueras. Podemos ver, notar que no está organizada la fila como debe de ser. El distanciamiento social, por lo que puedo observar, en estos momentos no se está llevando a cabo, no se está respetando como debe de ser. El límite, el distanciamiento entre cada una de las personas no se está ejecutando. Y es lamentable porque se ha hecho el llamado bastante a lo que es respetar lo que se ha establecido por parte de las autoridades competentes. Aquí, como pueden observar, cientos y cientos de personas haciendo la fila, pero el distanciamiento no es el prudente. Entonces, hay que hacer un llamado a las autoridades competentes, a las autoridades que regulan todo esto para que intervengan en esta zona. Y me duele bastante porque es mi zona de Huiza, mi comunidad, y por lo que podemos observar, la situación se torna muy incómoda, muy difícil. Vamos a ver si podemos conversar en estos momentos con el presidente de la Junta de Vecinos de esta comunidad de Huiza, Eugenio de León, mejor conocido como Tito. Tito, bienvenido a nuestra cadena Contienda Electoral 2020. Estamos en vivo en estos momentos para Telenor. Eugenio, hemos observado cómo lamentablemente en las afueras de este centro educativo, Escuela Julio Plata de la Rosa, por lo que podemos observar, y así quedó captado por nuestras imágenes, no se está respetando el distanciamiento social. No, no se está respetando. Usted sabe que la gente cree que el coronavirus pasó. La gente está todo en masa, votando, pero no está controlado fuera. Dentro sí, dentro está muy bien organizado. Bueno, ¿qué le podemos decir a todas esas personas? Bueno, los que están aquí ya están, lamentablemente, pero los que aún tienen que venir a esta Escuela Julio Plata de la Rosa a votar, ¿qué le podemos exhortar? Bueno, nosotros comenzamos dividiendo a la gente, pero según fueron llegando más, no respetaron, no respetaron la ley. Todos están juntos, uno encima de otro. No respetaron el distanciamiento. El distanciamiento no lo respetaron. Entonces esto es incontrolable hasta ahora. Bueno, caramba, ahí está. Muchísimas gracias, don Eugenio de León, quien es el presidente de la Junta de Vecinos en esta comunidad de Huiza. Vamos a ver si podemos acceder a la parte ya interior del recinto para entonces conversar ya con las autoridades dentro y que nos expliquen parte de lo que ha estado ocurriendo. Repito, estamos en estos momentos en la Escuela Julio Plata de la Rosa de la comunidad de Huiza. Muchas personas en las afueras. Ya el panorama es otro, como decía Eugenio de León, en el interior de esta escuela, donde, repito, se encuentra en la comunidad de Huiza, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver entonces los colegios electorales que están instalados en esta Escuela Julio Plata de la Rosa. Por ahí se encuentra la 0145. Observamos también la 00146 y 00144. También se encuentra la 0027. En total son cuatro mesas que se mantienen instaladas en esta comunidad de Huiza. Vamos a ver, como de costumbre, si podemos conversar con el presidente de la 00144 para que nos explique cómo marcha este proceso de la democracia. Contienda electoral 2020. Más de 7 millones de dominicanos empadronados para ejercer el sufragio. Urna P, urna S y urna D. Ahí está parte del protocolo que se lleva a cabo. Ya esta ciudadana ha terminado de ejercer el voto. Termina, se higieniza inmediatamente con sus manitas limpias. Y queda sellado a través entonces para poder sellarle el dedo. Hay que secarlo porque estaba untado de alcohol. Vamos a ver si José por aquí, nuestro amigo José Pichardo, José Tavera Pichardo, nos informa cómo marcha todo José por aquí. Por aquí marcha todo bien. Sin embargo, José, hemos observado que en las afueras de esta escuela la aglomeración de personas es increíble lo que está pasando. Y no se está respetando el distanciamiento social. Bueno, ya ahí escapa a nuestra responsabilidad como miembro o funcionario del colegio. Y es una parte que le corresponde a la policía electoral organizada. Claro, pero la Junta ha establecido y ha orientado sobre... O sea, como miembro de la Junta, como presidente de esta mesa, ¿qué le puede orientar a esas personas? No, orientarle a que mantenga su distanciamiento social porque es muy importante para la salud de cada ciudadano y para que no vaya a infectarse. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Ahí está, presidente de la Junta, 0144. Se mantienen apostado en esta parte lo que son los delegados de los diferentes partidos políticos en este centro educativo. Cobertura total desde la comunidad de Cuiza, en la escuela Julio Plaza de la Rosa. Es todo por el momento con Tienda Electoral 2020. Regreso con ustedes.